El mayor general retirado del ejército dominicano dijo que todo lo que acontece en el país es normal, luego de unas elecciones las cuales calificó como exitosas. Se puede recrear eso en nuestra incipiente democracia de hace unos 55 años, en cada uno de los procesos existen esos malestares que el pueblo llama pataleo. Lo importante es que hemos avanzado muchísimo, antes teníamos unos antecedentes indeseables e indeseados, después de cada proceso yo creo que las elecciones se desenvolvieron en un ambiente cívico ejemplar, sin violencia ni disturbios y entonces estamos envueltos ahora en lo que siempre ha pasado. Soto Jiménez también se refirió a la delincuencia que arropa el país, expresando que todos los sectores deben de unirse para combatirla. Pienso que esa es una de las cosas que justifican y han justificado la elección, las cosas que faltan por hacer, las cosas que hay que hacer, y eso dentro de la agenda del presidente constituye un punto temático de primer orden. Yo digo que siempre se ve en cada elección la esperanza, yo digo que hay que verlo desde el punto de vista desarrollista, continuar las cosas que se han hecho de manera importante, perfeccionarlas como la llamada revolución democrática. El ex ministro de las Fuerzas Armadas Dominicana dio estas declaraciones al participar del seminario del Bicentenario de Ramón Matías Mella, realizado en la gobernación provincial de esta ciudad. Noticias 55, Marisela Gutiérrez. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.